Me he percatado de prohibiciones y reprobaciones que han hecho a hermanos católicos que en ciertos grupos y fuera del contexto litúrgico, hacen oración e imponen manos. Yo realmente no pensaba que fuese un problema o que tuviera mucha importancia. Sin embargo, les voy a contar algo. Hace poco, como ustedes saben, publiqué en nuestro canal mi video completo de conversión a la fe católica, una edición mejorada que hicimos para publicar en este canal. Y algunos hermanos se escandalizaron porque al final hicimos un llamado y pasaron personas para recibir oración y los hermanos que nos acompañaban en ese momento imponían las manos sobre las personas que pasaron al frente. Me di cuenta que era un problema serio en el sentido de que distrae la atención de lo que podría ser medular o lo más importante. O sea, para muchas personas no fue impactante el testimonio que yo di, no fue emocionante el testimonio que dio Lisette, no fue importante para ellos o determinante o les llamó la atención por lo menos el que hermanos separados no católicos pasaron al frente para dar testimonio público de su intención de regresar a la iglesia católica y otros hermanos católicos que pasaron al frente para reafirmar su compromiso con la iglesia católica, sino que lo que les llamó la atención, y me temo que desvirtuando todo lo demás, fue ese hecho de que los hermanos impusieron las manos a los que pasaron al frente. Y me preocupé un poquito más porque de hecho algunos de los que me hicieron comentarios al respecto fueron hermanos cristófilos, o sea, suscriptores de este canal. Y cuando se trata de los suscriptores de este canal, pues para mí el asunto toma mucha, mucha importancia. Así que vamos al tema, vamos a clarificar esto haciendo la salvedad de que no estamos condenando a nadie, no estamos reprobando a otras personas que tengan una opinión distinta, porque esto es opinable. ¿Saben por qué? Porque no hay una prohibición tajante, ni explícita, ni implícita de parte del magisterio de nuestra madre, la iglesia. Pero vamos al texto que muchos arguyen para decir que está prohibido o que no se debe hacer. Me refiero a 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Dice, no impongas las manos precipitadamente a nadie, ni te hagas cómplice de los pecados ajenos. Y ya ustedes pueden sacar las conclusiones o imaginarse lo que algunos hermanos piensan al respecto. Pero ¿qué podemos decir? Mire, si usted atiende el contexto de este pasaje, recuerde que esto es una comunidad de evangelización católica con perspectiva bíblica y este video forma parte de una lista de reproducción en la cual estamos haciendo, estamos atendiendo textos bíblicos para atender asuntos puntuales. No me estoy perdiendo aquí en disquisiciones doctrinales, ni mucho menos, ni en la prerrogativa que tienen nuestros pastores de establecer con la discreción que ellos tienen y por su celo pastoral y por la responsabilidad que tienen de determinar ciertas cosas al respecto. Pero yendo al contexto de 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 22, que es el texto en cuestión, cuando usted atiende el contexto se da cuenta de que esto forma parte de una sección que comienza en el versículo 17 y termina en el versículo 25. Y se darán cuenta de que esas palabras fueron referidas para atender el tema de la ordenación sacerdotal, de la ordenación sacerdotal. O sea, de hecho, es el texto bíblico y es el contexto también que utiliza nuestra madre en la iglesia para hablarnos, entre otros textos bíblicos también, acerca del sacramento del orden. Así que este texto se refiere al sacramento del orden, mis queridos hermanos. Y nosotros los laicos católicos sabemos que nosotros no tenemos la potestad para ordenar a nadie. Así que cuando un hermano católico impone las manos, pone las manos sobre otra persona para orar por ella, que no debemos entender que ese hermano tiene la intención de ordenar o que ese hermano cree, en la enorme mayoría de los casos, cree que por iniciativa o por disposición o por una facultad especial que tenga, goza de un poder que él pueda dispensar a través de esa imposición de manos. Pero no solamente dejándonos llevar por el contexto o este texto rectamente interpretado, sino que tampoco hay razones de tipo doctrinal y mucho menos recta y profundamente interpretada, razones de tipo bíblico. Lo único que aplicaría en este sentido es un llamado a la prudencia, lo cual es una virtud que debe aplicarse para todos y en todos los casos. Como por ejemplo, la vestimenta, la prudencia se impone. Miren, no estoy hablando ni tan siquiera a la prudencia como una virtud sobrenatural, sino como una virtud humana también. O sea, yo sé, yo, en mi caso personal, yo no voy a la Santa Misa en pantalones cortos, yo no lo hago. Pero cuando usted va a la cancha de baloncesto y me ve jugando con los chicos del vecindario, ustedes me van a ver a mí en pantalones cortos porque es el momento, es el contexto, es la circunstancia en la que yo puedo vestir de esa manera. Así que lo que se impone en este sentido es la prudencia. Pero por otro lado, por otro lado, tampoco es cierto que la imposición de manos por parte de los laicos sea una imitación o se deba a la influencia de los protestantes o de la nueva era, sino que esto de la imposición de manos, en este sentido laical, de la oración, de la sintonía, de la identificación de nosotros con los hermanos en necesidad, por lo cual nosotros establecemos ese contacto físico para que se sientan amados y acogidos. Y nos abandonamos a la providencia divina para que Dios haga lo que Él quiera hacer, no porque tengamos poderes particulares ni se nos dispense a nosotros por ser yo quien soy o usted quien es, un carisma o un favor divino que usted pueda entonces administrar porque usted es quien es o quien se cree ser. Pero veamos dos textos más. Vamos a ver dos textos que se utilizan a favor de los que están o a los que están a favor de esta práctica y luego tendremos dos textos más que citan las personas que critican esta práctica. El primer texto es el de Marcos capítulo 16 versículos del 15 al 18. Note que estas palabras se van a dar para todos los que creen, así que ustedes pendiente a las palabras que hay aquí derivadas del verbo creer. Comenzamos con el versículo 15. Y les dijo, Id al mundo entero y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará. Noten ustedes que el Señor le está dando esta instrucción a sus primeros ministros, a los primeros ordenados, a los primeros que constituyeron el magisterio de nuestra iglesia. Entonces les está hablando a ellos y les está diciendo, el que crea, o sea, los que van a creer fuera, es decir, como parte del cuerpo, como parte de la iglesia, no son ustedes, no son ordenados, sino los que crean. Y sean bautizados se salvarán. Y el que no crea, otra vez crea, se condenará. A los que crean, otra vez, acompañarán estos milagros. A los que crean, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpiente con las manos. No voy a interpretar todo esto, esto tiene también su, una explicación que hay que dar también, pero vamos al tema, vamos a circuncribirnos al tema. Y beberían algún veneno y no les dañará. Impondrán las manos, versículo 18, impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. ¿Quiénes? Los que creen. Vamos ahora con Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 13. Aquí se habla de los carismas, dones o carisma, como decimos nosotros, del Espíritu Santo que imparte a todos los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Sigue. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y diversidad de acciones, pero Dios es el mismo, que obra todo en todos, en todos. A cada uno se le concede la manifestación, a cada uno se le concede, esta palabra es importante, a cada uno se le concede la manifestación del Espíritu para provecho común. Por eso está hablando de carismas. Carismas. O sea, facultades que da el Señor a los miembros de la iglesia para que sirvan, para que sirvan. No tiene que ver con los llamados siete santos dones del Espíritu Santo que se dan en orden a la santidad, sino estos para el servicio. Sigue diciendo el versículo 8, a uno se le concede por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A uno fe en el mismo Espíritu. A otro don de curaciones en el único Espíritu. A uno poder de obrar milagros. A otro profecía. A otro, otra vez, a otro discernimiento de Espíritus. A uno diversidad de lenguas. A otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las realiza el mismo Espíritu, el mismo y único Espíritu que las distribuye a cada uno. Otra vez, a cada uno según quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, aún siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque todos nosotros, todos nosotros, usted y yo, y todos nosotros, tanto judíos como griegos, tanto siervos como libres, fuimos bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo y todos hemos bebido de un mismo Espíritu. Todos. ¿Se dan cuenta? Ahora, claro, claro, cada uno, recuerden, a cada uno, a todos, hay posiciones, hay vocaciones, hay funciones, hay posiciones, hay un orden, todo esto se tiene que dar, y nosotros los laicos, reconocemos la autoridad que tienen nuestros pastores para determinar ciertas cosas con cierta discreción. No busquemos tragedia donde, no inventemos tragedia, no busquemos problemas, hermanos, llevémonos todos muy, muy, muy bien, afrontemos esto con mucha responsabilidad y con mucha, mucha madurez. Sí, porque ya yo sé, ya me imagino. Sí, pero Fernando, es que a mí me dijeron, pero es que otra persona tiene una opinión distinta a la suya, nos ponen a pelear. No, hombre, no. Es su posición, es su interpretación, yo doy la mía y estoy fundamentándolo, estoy yendo, lo más amplio y profundamente que puedo para que ustedes, mis hermanos cristófilos y otros que nos visitan, pues tengan otra perspectiva, una perspectiva que yo entiendo es la correcta, pero siempre seamos maduros. Ahora vamos con dos textos que citan los que están en contra de esa práctica. Hechos capítulo 8, versículo del 18 al 24, que la iglesia utiliza también para hablarnos acerca del sacramento de la confirmación. Aquí aparece un tal Simón que por imposición, que cuando veía la imposición de manos que hacían los apóstoles, se les confería a los fieles el Espíritu Santo y entonces Simón les ofreció dinero. Dijo, dadme también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo y Pedro lo reprendió que tu dinero vaya contigo a la perdición por pensar que con dinero se puede conseguir el don de Dios. No tienes parte ni herencia alguna en esta empresa porque tu corazón no es recto ante Dios y después este Simón se conmovió. Rogad vosotros por mí al Señor para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. ¿Se dan cuenta? Los laicos que yo he conocido, yo llevo ya añitos en esta iglesia, mis queridos hermanos, y yo sé que hay abusos y yo sé que hay personas que practican estas cosas de la forma que no es correcta o con falta de prudencia, pero serán una minoría porque yo llevo años viajando, llevo años visitando comunidades y hablemos claro, hablemos claro al mano de la renovación carismática en el Espíritu Santo que no son comprendidos muchas veces y por esas ciertas y por esas excepciones, efímenas excepciones, los quieren juzgar a todos y esto no es así porque yo nunca he conocido, hasta ahora no he conocido un hermano que haga esa práctica, que haga eso y que lo haga de forma egoísta, de forma supersticiosa, para llamar la atención o para beneficio propio. Yo personalmente no he visto una cosa como esa y si se dan esos casos que se deben dar, no vamos a juzgarlo a todos y aquellas personas que fueran de ese movimiento también practican estas cosas con una perspectiva correcta, ejerciendo siempre la prudencia y sabiendo cuál es su posición en la iglesia. Vayamos ahora al segundo texto, Santiago capítulo 5, versículos del 14 al 15. ¿Aquí de qué se está hablando aquí? Se está hablando de otro sacramento, de la unción de los enfermos. ¿Quiénes imparten ese sacramento? Los ministros ordenados, los presbíteros, o sea, los sacerdotes. Dice, ¿está enfermo alguno de vosotros que llame a los presbíteros de la iglesia y que oren sobre él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de la fe salvará al enfermo y el Señor le hará levantarse y si hubiera cometido pecados le serán perdonados? Entonces, este sacramento, y no me lo estoy inventando, es un texto fundamental en el cual la iglesia basa o se sustenta para hablarnos, ilustrarnos acerca del sacramento de la unción de los enfermos. Nosotros sabemos que una cosa es el sacramento de la unción de los enfermos y otra cosa es cuando usted o yo, movidos por la caridad, por la comunión fraterna, fuera del contexto litúrgico, en asambleas y reuniones y en visitas que hacemos, imponemos las manos porque sabemos que nosotros no tenemos las facultades que la iglesia y la santa revelación han establecido y han revelado en cuanto a los sacramentos y quiénes son los que dispensan los santos sacramentos. Miren, mis hermanos, en mi opinión, la única razón, inconsciente, por supuesto, detrás de todo esto es un clericalismo o un exceso de escrúpulo. ¿A qué me refiero con un exceso de escrúpulo con respecto a este asunto? Me refiero a una exactitud o rigor exagerado del deber o realización de algo motivado por la confusión que se pueda generar sobre el poder de los laicos en contra de los ordenados. O porque estaremos yendo en contra de los ordenados, de las funciones de los ordenados, del ministerio de los ordenados y nosotros sabemos que eso no es así. Ahora bien, ahora bien, nada de rebeldía, nada de rebeldía, nada de desobediencias injustificadas, porque los ministros ordenados, repito, tienen la facultad de ejercer discreción y en el mejor de los casos movidos por un celo, por un amor, porque quieren cumplir con su responsabilidad y estén equivocados o estén acertados porque están atendiendo un problema real de confusión y de división. Ellos entonces, pues, tienen la autoridad de establecer ciertas normas o de no admitir ciertos comportamientos o ciertas costumbres y nosotros acogemos eso sin ningún problema, sin aspaviento, sin aspaviento de ninguna manera. No, señor, eso se prohíbe en esta comunidad, pues, entonces, cuando los hermanos se reúnan en asamblea, pues, entonces, esos hermanos se abstienen de eso, no hay ningún problema. Hay una disposición de la diócesis en este sentido, se acata, no hay ningún problema. Aquí, simplemente, quiero atender este asunto específico sin ir, vuelvo y repito, por lo que pueda estar aconteciendo. Fernando, pero, ¿qué hago en tal caso? Pero, Fernando, ¿qué se debería hacer? Pero, pero, pero ven acá, Fernando, y en este caso, ¿qué debemos hacer? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Siempre discreción y prudencia, porque si queremos imponer las manos sobre un hermano para orar por él, siempre lo hacemos movido por la caridad, porque nos identificamos con el dolor y la necesidad del hermano. Y si no se puede, no se puede, no hay ningún problema. Miren, en la descripción de este video, todo el mundo a la descripción del video, por favor, hermanos cristófilos, es decir, suscriptores de este canal y otros que nos están visitando. En la descripción del video, voy a dejar un link, un vínculo, para que vean un artículo del Ministerio Católico Defiende Tu Fe. Me llamó la atención este artículo porque presenta tres opiniones que son muy acertadas, yo creo que son muy acertadas. Una de parte de Frank, mi amigo Frank Morera, desde la apologética, el padre Fortea, exorcista, y mi querido amigo y hermano, el padre Nelson Medina como teólogo que es. No voy a citar lo que dicen todos ellos porque esto se alargaría demasiado, pero sí, por lo menos, algunas frases de lo que dijo Fray Nelson Medina en este sentido. Nosotros apreciamos mucho. Estos tres señores tienen una cultura religiosa increíble y el padre Nelson es un teólogo realmente enciclopédico, entiendo yo, lo estimo muchísimo y lo respeto. Pero mire, mire lo que él dice al respecto. Recuerde, esto va a estar en el link. Usted ve el artículo, identifica, aquí está Morera, aquí está Fortea, aquí está Medina, voy a leer lo que dice cada uno de ellos para que se sigan informando. Pero me gustó lo del padre Nelson porque él aquí hace un llamado una vez más a la prudencia, a la prudencia. Miren, voy a citar. Ahora bien, dice el padre, lo mismo que no toda agua es agua bendita, ni todo pan es la Eucaristía, así tampoco debemos considerar como sacramento o con grado de sacramento todo gesto de imposición de manos. Y esto implica dos cosas, una para quien lo da y otro para quien lo recibe. El padre Nelson está muy identificado y se relaciona muy bien y tiene mucha experiencia con el movimiento de renovación carismática en el espíritu y con otros muchos movimientos de nuestra iglesia, movimientos laicales que a veces recurren a esta práctica. Continúa diciendo el padre, La persona que recibe una oración siéntase ante todo acompañada. ¿Se da cuenta? Si usted ha recibido el beneficio de ser acompañado por los hermanos en este sentido, siéntase acompañado por ellos, apoyada por un hermano o hermana y ponga su esperanza en la oración de la iglesia entera y en la piedad de Dios sin darle demasiado protagonismo a tal o cual hermano o hermana. Me encantó esto. Me encantó esto porque esto atiende algún peligro o preocupación que puedan tener algunos. Miren mi hermana y mi hermana, nosotros somos servidores, solamente servidores y si se manifiesta algún carisma a través de nosotros, sépalo bien. Un carisma no es sinónimo de santidad. El que una persona tenga un carisma por más impresionante que sea, ese carisma no indica nada, absolutamente nada del grado de santidad que tenga esa persona y ahí sí yo tengo experiencia. Yo tengo experiencia. Sí, por eso lo dejé ahora para el final para que, como yo sé que la mayoría se desconectan para que no se enteren de esto que les voy a decir. En ocasiones yo he servido, yo he servido y me consta con la convicción moral de que no estoy muy bien delante del Señor y es increíble alguno que otro carisma que se manifiesta pero por qué, pero por qué, porque el carisma lo da Dios el Señor a través de quien sea para servicio y beneficio de las personas. Pero con ello no estamos administrando ningún grado de santidad ni se quiere decir que la persona que lo está impartiendo o la persona mejor dicho que es el medio a través del cual el Señor quiere dispensar ese favor sea la gran cosa, la gran cosa. Hay una experiencia, ténganme paciencia, hay una experiencia que les quiero compartir. Yo recuerdo en una ocasión una hermana se me acerca preocupada en uno de estos de nuestros países que visité y ella me dice que está preocupada porque el padre, el padre fulano de tal, ese padre era mi líder, mi director espiritual, un hombre poderoso en la palabra decía ella, se manifestaban unos carismas, por ese hombre se sanaban los enfermos, ese hombre podía adivinar, así me dijo ella, adivinar el pensamiento, que hombre increíble ese, expulsaba demonios decía ella y mira lo que pasó don Fernando, todo este tiempo el padrecito había vivido una doble vida, ahora resulta que se fue con una señora con la que se estaba relacionando todo ese tiempo y se fue con ella y ahora acaba de fundar otra iglesia, o sea, se fue de la iglesia católica y fundó otra iglesia. ¿Qué fue lo que pasó hermano Fernando? Tuve que explicarle lo mismo que le estoy explicando a ustedes en este momento, el hombre tenía carismas, recuerdan el santo evangelio, señor pero en tu nombre expulsamos demonios pero señor en tu nombre hicimos milagro y que le dijo el señor apártense de mí obradores de maldad nunca, nunca les conocí, se dan cuenta mis hermanos, cada cosa en su lugar, ahora, usted que es un hombre y una mujer de bien, escúcheme bien, nosotros, primera de Pedro en el capítulo 2, también vosotros como piedras vivas sois edificados como edificio espiritual para un sacerdocio santo, se está hablando no está hablando del sacerdocio ministerial sino del sacerdocio común, sacerdocio santo con el fin de ofrecer sacrificios espirituales, espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo, vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, ve que se refiere a nosotros, nación santa, pueblo adquirido en propiedad para que pregonéis las maravillas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, que bonito, los que en un tiempo sigue diciendo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios, los que antes no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia y que corresponde a nosotros, que nos corresponde a nosotros, no solamente ser recipientes de esa bendición, sino canales a través de los cuales se manifieste esa bendición mis queridos hermanos para bien de otras personas, vamos a servir, no es que usted lo tenga que hacer, no se trata de eso, por favor, estoy tratando de ser lo más claro posible en el momento, en el usando, haciendo uso del menor tiempo posible para no cansarlos, así que a servir, a servir, nosotros estamos llamados a servir y sirviendo con rectitud de intención ganamos el mérito sobrenatural para lograr un mayor grado de gloria en el cielo, para gloria de Dios, servimos para gloria de Dios y servicio a los hermanos, siempre con rectitud de intención y con prudencia, este tema merece ser compartido, hermanos, por favor, compartan este video con las personas a las que ustedes crean que puede ayudar, también, muchas gracias, los bienhechores son los que hacen posible que este canal siga hacia adelante y sigamos desarrollándolo, a todos nuestros bienhechores, muchísimas gracias por sus colaboraciones, si usted quiere unirse a nuestros ministerios, por favor, vaya a la descripción del video y sírvase del link para que mediante el método seguro de Paypal nos pueda dispensar esa contribución que tanto necesitamos, también en la descripción usted va a ver los beneficios que estamos dando aquellos de ustedes que mediante el método de Paypal nos dispensan esa ofrenda desde lo más profundo de mi corazón de verdad muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto si Dios quiere.